Fíjate si graba ahí. Ay, no, pero no, no, es insolita. Yo tampoco, porque luego, cuando se subió a la cabrera, esperaron hasta que baje. Después se cruzó para este cordón, digo, lo querían, ¿viste? Se vinieron con la camioneta para este lado. No, sí, no. Bueno, yo también digo, a lo mejor por la luz, ¿viste? Y después nosotros nos roban los techos de los autos, ¿viste? Y nunca hay una gana, justo en ese momento. Y ahora volviendo, estaban, ¿viste? Ahí lo está haciendo, ahora te... Sí. No, no, no. Esto es de no, te puedo asegurar. Porque encima querían fijar otra con la rueda de atrás y no podían. Lo estoy mirando de vuelta, y te lo juro que no. Hasta llegó un momento que, bueno, me dijeron, báta, te fue. Después que se fueran, luego se reventó solo. Música Música Música